Estos jóvenes estaban destinados a estar juntos, sin embargo la vida tenía planes diferentes para ellos, terminando solo como mejores amigos, su amistad era tan genuina e indestructible que a pesar de que sus vidas tomaron rumbos totalmente diferentes, aprovechaban el 15 de julio de cada año, así es, siempre el mismo día para reunirse o saber del otro, un día sumamente especial en el que pasará de todo, aventura, risas, felicidad, pero quizá también un poco de tristeza. Nuestra historia comienza con Emma el 15 de julio del 2006, quien después de nadar comenzó su camino en bicicleta girando por un callejón, pero para saber cómo llegamos aquí, retrocedamos al mismo día de hace 18 años, 15 de julio de 1988. Aquella madrugada varios estudiantes de universidad terminaban de celebrar su graduación, entre ellos Sema y Dexter, quienes al ver que sus amigos Till y Callum no dejaban de besarse, comenzaron a charlar. Según Dexter nunca se habían presentado, a lo que Emma dijo que estaba equivocado, se habían presentado muchas veces, por ejemplo cuando él se había colado en el cumpleaños de ella y le había derramado vino encima, su nombre era Emma. Al oírla Dexter propuso acompañarla a su casa, donde justo al llegar le dio un enorme beso, antes de pasar directamente a la acción Emma pidió esperar, se lavaría los dientes, al menos eso dijo, ya que en realidad estaba muy nerviosa, lo que no imaginaba es que al salir del baño vería a Dexter a punto de marcharse, algo que claramente la decepcionó. Al verla nuestro amigo optó por quedarse, así que la chica se disculpó por su reacción, lo que pasaba es que no era buena en eso, siempre que tenía pasión terminaba riendo llorando. Dexter entonces propuso ser solo amigos, decisión que Emma aceptó, aunque por su cara no era algo que deseaba, tras esto ambos comenzaron a dormir abrazados, sin embargo antes de cerrar los ojos Emma propuso hacer algo al despertar. A un año de eso, el 15 de julio de 1989 Dexter ayudaba a Emma a mudarse a Londres, aquí Emma planeaba triunfar como escritora, mientras que Dex dijo a su mejor amiga que quizá incluso podría conocer un chico. Emma dijo no estar interesada y tras esto Dexter marchó al aeropuerto, no sin antes decir que estaba seguro que en un año sería una triunfadora, lástima que su predicción no fue tan atinada, ya que por el 15 de julio de 1990 Emma trabajaba como mesera en un restaurante mexicano, en esa ocasión nuestra amiga conoció a Ian, el nuevo mesero, un chico que al igual que Emma tenía un sueño totalmente diferente a ser mesero, en este caso ser comediante, el problema no era nada gracioso. Ian desde el primer momento quedó fascinado con Emma, por eso la invitó a una presentación suya, sin embargo la chica lo rechazó, en cambio al terminar su turno llamó a Dex para contarle que su vida no era para nada como la había planeado, Dex le respondió con una frase, nada que vale la pena es sencillo, lo decía porque ella misma se lo había dicho, para Dex era sencillo ser optimista, para este punto ganaba buen dinero en parís siendo maestro de universidad e incluso tenía pasión con sus alumnas, en ese momento la llamada finalizó, así que Emma no pudo decirle a Dex algo que tenía dentro, lo extrañaba mucho, para este punto ya podemos notar algo, aunque los chicos estaban unidos, sus caminos iban en sentidos completamente distintos. Después de la llamada nuestro amigo se reunió con Allison, su madre, quien preguntó quien era la chica que le escribía cartas tan largas, Dex respondió que era Emma y solo eran amigos, tras esto ambos fueron con su padre, aunque antes de acercarse Allison dijo a su hijo que quería verlo al día siguiente, necesitaba contarle de algo y más adelante sabremos que. Exactamente un año después, el 15 de julio de 1991 Emma era visitada por Dexter en el restaurant, donde después de verlo besarse con una chica, le contó que los dueños del lugar le habían ofrecido la gerencia, Dexter como su mejor amigo le pidió rechazarlo, ella valía mucho más que eso, a lo que Emma respondió que no podía hacer dinero escribiendo poesía, no te das cuenta, respondió Dex, eres graciosa, atractiva y muy inteligente, solo te pido tener confianza en ti. La chica dijo que para él era fácil decirlo, era productor de televisión, tenía un nuevo departamento y salía con muchas chicas, quizás respondió Dex, pero si sé lo que necesitas, unas vacaciones, fue así que el 15 de julio de 1992 ambos se fueron de viaje juntos, para no afectar su amistad Emma puso reglas, dormirían en camas separadas, nada de coqueteos, nada de abrazos y nada de desnudez, no quería verlo en la ducha y tampoco nadando sin ropa, bien dijo Dex, yo tengo una regla, sé que los amas así que nada de crucigramas, claro que sí, una vez en la playa Dex ayudó a su mejor amiga a ponerse bloqueador, donde la chica notó su tatuaje del yin yang, como sabrán el yin yang representa la perfecta unión de dos opuestos, en este caso un simbolismo de la relación entre Emma y Dex, ella una chica tímida de clase trabajadora, mientras él, un chico extrovertido y rico al que todo le sale bien. En ese momento Dex comenzó a acercarse demasiado a Emma, pero el momento se vio interrumpido al notar que era una playa nudista, Dex por supuesto sugirió unirse, pero nuestra amiga se negó, esa noche Dex recordó aquel momento juntos después de la graduación, lo hacía porque Emma se veía increíble, tras esto ambos tomaron una copa, donde la chica confesó que no podía creer estar de vacaciones con él, después de todo cuando estaban en la universidad ella estaba loca por él, de hecho para ella el casi tener pasión aquella noche de graduación había sido maravilloso, tanto que después de eso los poemas brotaron de sí, Dex arruinó el momento diciendo que lo sabía, así que Emma contestó que por suerte al conocerlo se había desenamorado, de que ambos fueron a caminar donde sin dudar Dex se quitó la ropa y entró a la piscina, Emma dijo que no caería en su trampa, aunque segundos después estaba en el agua con él, estando aquí Dex se puso sincero, después de su casi pasión pensaba mucho en ellos juntos, incluso lo pensaba en ese momento, Emma comenzó a emocionarse, pero en eso Dex lo arruinó como siempre al decir que así era con todas las mujeres, al ver el rostro de Emma Dexter comentó que querían cosas diferentes, pero aún así estaba dispuesto a tener un poco de diversión, la chica en ese momento lo hundió, estaba más que molesta, aunque por suerte para ella en ese momento unos chicos robaron la ropa cara a Bebex, lo que lo llevó a tener que usar una ropa de basura para salir, claro que sí. Una vez en la habitación los chicos notaron que habían roto todas las reglas y la del crucigrama sería el día siguiente, para el 15 de julio de 1993 Dexter era un famoso conductor de televisión, el único problema era su problema de alcoholismo, aunque como siempre seguía comunicándose con Emma, el 15 de julio del 94 el chico condujo a la casa de sus padres, al verlo Steven molesto dijo a su hijo que su madre lo esperaba desde hace horas, pero más que eso notó que su hijo no dejaba de sudar, sin duda tenía algo, tras esto nuestro amigo subió con su madre, y recuerdan que años atrás ella quería hablar con él, bien, pues era porque tenía cáncer, Dex aquí le entregó un obsequio de Emma, sin embargo dijo que no podía quedarse hasta la noche, debía ir al estreno de Jurassic Park, además de esto el chico durmió toda la tarde, desaprovechando todo el día con su madre, para compensar a su madre Dex dijo que se quedaría a dormir, pero ella dijo que no, aún así le quería aclarar algo, sabía que en algún punto se convertiría en un hombre decente y cariñoso, el problema es que aún no lo era y lo que le preocupaba es que ya no era una buena persona, llorando Dex se despidió, no obstante su padre le confiscó su auto, a su madre le quedaba muy poco tiempo y no quería que volviera a verla estando ebrio, sin saber qué hacer Dex llamó a Emma, pero la chica ignoró el teléfono, Dex llorando dejó un mensaje, por favor llámame, necesito hablar con alguien, no, no con alguien, necesito hablar contigo, Emma por su parte asistió al cine con Ian para después ir a cenar, aquel chico le pidió no pedir algo muy caro, además comenzó a contar chistes nada graciosos, sin duda una muy mala cita, aún así Ian le pidió calma, ese día se había graduado de su maestría y quería celebrar con alguien, aunque claro, lo hacía con él porque no estaba Dexter, al final de la cita Ian dijo a Emma que era una mujer increíble y como llovía la invitó a su departamento, esto llevó a que el 15 de julio del 95 ambos estuvieran en una relación, sin mencionar que para este punto Emma era profesora, Dex por su parte seguía en televisión y al ser visitado por su padre aprovechó para contarle a Suki, una especie de novia, la chica saludó con entusiasmo, aunque al preguntar por su madre nos enteramos que la mujer había fallecido, esa noche Dexter llamó a su mejor amiga, los periódicos decían que era el conductor más odioso, se sentía frustrado, necesitaba verla, siempre que estaba con ella se sentía mejor, la chica dijo que no podía, tenía trabajo, aún así apoyándolo dijo que no era un mal conductor, solo debía dejar de usar la voz rara que siempre hacía. Esa noche los chicos tuvieron situaciones completamente opuestas, por un lado Emma triunfando en su pequeña obra escolar, mientras que a Dex le fue terrible en su programa, demostrando que aunque estaban en partes diferentes de una montaña rusa, él arriba y ella un poco más abajo, en ocasiones la vista que se tiene desde abajo es más hermosa al poder mirar todo más detallado de cerca. Al paso de 365 días llegó el 15 de julio del 96, para esta fecha Emma y Ian acababan de mudarse juntos, el problema es que su relación no era tan buena, después de todo Ian propuso tener un rato de pasión esa tarde y Emma solo se rió. Dejando de lado esto esa noche nuestra amiga asiste a cenar guapísima con Dex, evidentemente esperaba tener una charla con su mejor amigo, alguien que pudiera escucharla y comprenderla, sin embargo su amigo apenas si le ponía atención, añadiendo el hecho de que se levantaba seguido al baño a probar harina, ya saben a qué me refiero, tras esto el chico coqueteó con una mujer, pero el punto de quiebre fue cuando Dexy insultó el trabajo de nuestra amiga diciendo que los que podían hacían y los que no enseñaban. Harta de eso Emma comenzó a irse, y aunque Dexy intentó disculparse la chica le echó en cara que no lo veía sobrio desde hace tres años, además al platicar solo de él aburría, Dex pidió que no lo tratara así, solo le había pasado mal últimamente, Emma terminó disculpándose, sabía que desde lo de su madre no estaba bien, pero ella tenía cosas de qué hablarle, vivía en un departamento con un hombre al cual no amaba y si no podía hablar de eso con su mejor amigo, entonces cuál era el propósito de tenerlo en su vida, ya no se entendían, siento que me estás terminando dijo Dex, quizá es así respondió ella y sin más comenzó a irse, Dexter gritó que lo sentía, así que ella volvió para abrazarlo, lo amaba, lo amaba muchísimo, era solo que ya no le agradaba como persona, lo sentía. El 15 de julio del 97 Emma había comenzado a nadar, eso la relajaba, solo que ese año ya no estaba Dex en su vida, un año después el 15 de julio del 98 Dex fue despedido de su nuevo programa, uno sobre videojuegos, sin duda su vida no llevaba el rumbo que esperaba, los meses siguieron su curso, llegando así el 15 de julio del 99, donde Dex practicaba decirle te amo a su novia Sylvie, practicaba porque no era algo que sentía de verdad, esa tarde de estar con la familia de la chica todos se burlaron de su época de conductor, les alegraba que ahora solamente fuera productor, además en un juego con los ojos vendados le dieron varios golpes con un periódico, tras esto siguió Sylvie contra él, y frustrado por la situación Dex terminó derribando a su novia con el periódico, Emma por su parte llegó a su casa notando que Ian bebía, estaba triste porque a pesar de darle una sortija de compromiso, ella seguía enamorada de su mejor amigo, lo sabía porque había leído su poesía, molesta Emma se la quitó, si volvía a revisar sus cosas llamaría a la policía, Ian dijo que también era su casa, pero Emma aclaró que no, ella había pagado la hipoteca sola, minutos después Ian se disculpó, era solo lo que le extrañaba, además añadió algo, era una gran escritora, eso debía ser, el 15 de julio del 2008 chicos asistieron a la boda de Tilly, como imaginarán Dex fue acompañado de Sylvie, quien preguntó si había tenido pasión con la novia, después de todo cualquier chica que conocía había tenido pasión con él, Dex respondió que no, una clara mentira, Calum también estaba aquí, y como Dex había sido su mejor amigo en la universidad, le propuso unirse a su empresa de comida orgánica, en la cual por cierto le iba bastante bien, y Dex al saber que era multimillonario, aceptó tener una reunión con él, tras esto comenzó el karaoke, y al sentirse sumamente incómodo Dex dejó a Sylvie un rato con Calum para preguntar a Emma si quería salir un momento, nuestra amiga rápidamente aceptó, y a pesar de no haber hablado durante años, parecía que no hubiera pasado un solo segundo, Emma claro estaba sorprendida de que Dexter por fin tuviera una pareja formal, así que el chico dijo que había arruinado la relación con sus padres y había perdido sus amistades, su vida iba muy mal, pero entonces Sylvie lo salvó, el único problema es que no tenía sentido del humor, Emma dijo que estaba bien, las bromas cansaban, lo decía por experiencia, tras esto Dex invitó a la chica a la azotea, donde le preguntó si salía con alguien, ella respondió que no, por ahora se estaba enfocando en escribir un libro, Dex se puso muy feliz por ella, pero lo que le quería decir es que se casaría, Emma se alegró mucho por su amigo, aunque notó que la boda sería muy pronto, si dijo Dex, estamos esperando un bebé, Emma le dijo que sería un excelente padre, solo le pedía no volver a desaparecer, aquí ambos se acercaron y sin más se dieron un beso entre lágrimas, lástima que para el 15 de julio del 2001, los chicos no estaban juntos, para este punto Dex trabajaba con Callum mientras que nuestra amiga era una exitosa escritora, esa noche Sylvie pidió a Dex por favor cuidar a su hija Jasmine mientras salía con sus amigas, Dex encantado aceptó, comenzando a leer el libro de Emma su hija, lo que no imaginaba es que mientras eso sucedía, Sylvie tenía una aventura con Callum, dos años después el 15 de julio del 2003, Dex ya divorciado tomó un tren a París encontrándose con la bellísima Emma, al verla Dexter quiso decirle algo que no se había atrevido por teléfono, pero sabiendo de qué se trataba, la chica le reveló que salía con alguien, un sujeto guapo y encantador llamado Jean-Pierre, ahora vemos que la montaña rusa de los chicos ha cambiado, ahora Emma está arriba y Dexter abajo, Dex no podía creer que saliera con alguien si tiempo atrás ellos habían tenido una noche de pasión, Emma dijo que en esa ocasión estaban borrachos, él estaba muy triste por el divorcio y solo quería un hombro donde llorar, por eso lo había hecho, aún así no le quitaba el mérito, había sido una de las mejores noches de su vida, Dex entendió, después de todo habían tenido pasión 3 veces esa noche, pero dejando de lado eso quería algo serio, Emma dijo que ella solía pensar lo mismo, pero en los 80's, por ahora irían a escuchar tocar jazz a Jean-Pierre, de mala manera Dex aceptó, pero al ver al apuesto sujeto dijo a Emma que no podía, tomaría un tren de regreso, al mirar a su chica con alguien más Dex pensó que lo suyo nunca podría hacer, por lo que triste comenzó a irse, no obstante en ese momento alguien lo alcanzó, Emma con un gran beso, creía haberse deshecho de él, pero simplemente no podía, solo le pedía nunca romperle el corazón, Dex se le juró no hacerlo, así pasamos el 15 de julio del 2004, donde además de abrir una cafetería, Dex preparaba los votos para su boda, con esto recordamos la leyenda del hilo rojo, dos personas que a pesar del tiempo y la distancia, están destinadas a encontrarse y amarse, al ver a su futuro esposo Emma lo besó, eran simplemente felices, un año después el 15 de julio del 2005 los chicos seguían igual, solo que esta vez recibieron la visita de Yasmín, al ver a la hija de Dexter Emma propuso algo, tenerlos propios, algo a lo que Dexter claramente aceptó, aunque a un año de eso, el 15 de julio del 2006, Emma estaba frustrada por no poder concebir, como el gran esposo que era Dex la abrazó mucho para consolarla, sabía que era algo que deseaba bastante, pero para olvidarse un poco del tema le proponía al cine esa tarde para después ir a cenar, prometía que solucionarían todo, Emma encantada aceptó, por eso después de escribir fue a nadar, volviendo al inicio de esta historia, de aquí envió un mensaje a Dex, se le había hecho un poco tarde, pero iba hacia allá, le pedía perdón por su actitud esa mañana, solo quería decirle que él era su rayo de sol y lo amaba muchísimo, tras esto la chica comenzó su camino en bicicleta, girando en esta calle, en ese momento Dexter escuchaba feliz el mensaje de su amada, lo que no imaginaba es que en ese momento un camión atropellaría a su chica, esa noche Dexter no pudo dormir, estaba destrozado por dentro, para el 15 de julio del 2007 nuestro amigo estaba deprimido, constantemente se la pasaba ebrio y se metía en muchas peleas, esto asustaba a su hija, pero por otro lado Silvia entendía su dolor, así que lo llevó con su padre, quien le dio un sermón, no quería que cada 15 de julio eso se repitiera, necesitaba seguir con su vida como si Emma estuviera ahí, se lo decía porque él hacía lo mismo desde que había muerto su esposa, las palabras de su padre pesaron en nuestro amigo, por lo que para el 15 de julio del 2009 Dex siguió con la cafetería, algo que le hubiera agradado a Emma, en esa ocasión Ian quien ya tenía familia lo visitó, ya no hacía comedia porque nunca había sido bueno, ahora vendía seguros, como sea también comentó que odiaba los 15 de julio por obvias razones, además confesó que en el pasado lo odiaba a él porque no creía que mereciera a Emma, sin embargo quería decirle que ella lo había hecho una buena persona y a cambio él había hecho muy muy feliz, por eso siempre le agradecería, la charla con Ian no pudo evitar que Dex recordara que el 15 de julio del 88, cuando tras despertar Emma le propuso hacer algo, nuestro amigo no estaba seguro porque sus padres lo visitarían, pero al ver la decepción de Emma propuso caminar, después de todo sus padres llegarían más tarde, encantada la chica subió a la montaña con él, donde le dijo que no quería su teléfono, cartas, postales o casarse con él, menos hijos, solo quería vivir al presente, y si en el futuro se encontraban esperaba ser su amiga, Dexter respondió que estaba de acuerdo, pero por otro lado sus padres llegarían hasta tarde, proponía terminar lo de la noche anterior, algo a lo que Emma aceptó comenzando una carrera, nuestro amigo recordaba eso el 15 de julio del 2011 subiendo a la misma colina con su hija, la niña le preguntó si extrañaba a Emma, a lo que él dijo que sí, ella solía ser su mejor amiga, aunque ahora su mejor amiga era ella, su hija solo se quedó ahí junto a él, era un gran padre, aunque Dex no pudo evitar seguir recordando, después de su carrera se dio un gran beso con Emma, el único problema es que sus padres habían llegado antes, los padres claro invitaron a la chica al té, pero ella no quiso incomodar, en cambio prefirió irse, nuestro amigo solo iba a dejarla ir, pero entonces hizo un acto, la alcanzó para pedirle su número, emocionada la chica le dio su número, su dirección y hasta su fax, así que Dex la besó, tenía que irse pero la volvería a ver, quien hubiera dicho que ese simple acto en ese simple día lo había cambiado todo, si quieres ver otra película con Emma te recomiendo amor y otras adicciones, día de los enamorados, secreto en la montaña y una con Allison, milagros inesperados, muchas gracias a todos por ver y gracias especiales a los miembros del canal quienes me apoyan a seguir creando este tipo de contenido, eso es todo, bower fuera, nos vemos en la próxima.